La Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco realizó una mega marcha en protesta de una reforma al Instituto de Pensiones del Estado en el que se presume incremento a las aportaciones o modificaciones a sus prestaciones. Juan José Hernández Rodríguez, representante de los trabajadores sindicalizados, anunció que plantearán que el gobierno estatal entregue un subsidio al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, además de que aporte recursos para la nómina del Instituto y aseguró que si la reforma no es justa, no irá. Dijo la diputada Gabriela Cárdenas y la cito, hay una reforma lista y preparada y cerró la cita. Después Kirino dijo que sí, solo sí, una reforma, si esta viene de los trabajadores. Hoy venimos los trabajadores a decirle qué queremos de propuesta, pero pues está envallado, está cerrado, esperamos que la Junta de Coordinación Política nos atienda. Hernández Rodríguez dijo que buscará más espacios en el Consejo para los trabajadores debido a que continúan colocando personas sin experiencia y ligados a exfuncionarios que están señalados en los desfalcos del Ipejal. Pensiones del Estado es de los trabajadores y somos nosotros los que no tenemos injerencia en ellos. Acaba de llegar, como lo cita el director de pensiones Poncho, a las prestaciones. Pues otro perfil político de la vieja escuela, prista de muchos años, que tiene una organización política y que tiene que ver con muy cercano a Paco Ayón. Entonces nosotros no creemos lo que está sucediendo hoy en día, creemos que hay una simulación de parlamento abierto y si esta es una propuesta para que hagan los trabajadores, pues hoy venimos 12 mil trabajadores a decir cuál es nuestra propuesta. Según mencionó el representante de los burócratas, fueron 12 mil los trabajadores del Estado de diferentes sindicatos que participaron en esta protesta. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.